¡Suscríbete al canal! Este modo de juego porque depende bastante de la suerte la verdad No depende el 100% de tu estrategia y la de tus compañeros Hombre a veces que no tienes ni compañeros que vas solo por la vida Entonces bueno he tardado un ratillo en hacerlo más o menos Porque las partidas no os voy a asegurar un 100% de victorias Porque lo que os digo no depende únicamente de tus skills Pues bien apareces en un sitio a tomar por saco y no encuentras ninguna caja Que si te encuentras con un bukaque dos jugadores que deciden ir a por ti antes de matarse entre ellos Que si te encuentras una hordada de teams que bueno puede pasar muchas cosas chicos Y por tanto es una modalidad que tiene sus cosillas Pero bueno vamos a hacer una guía para que todos aquellos jugadores que están recién empezando a jugar al juego Pues puedan ahí conocer un poco mejor y llevarse mejor con el modo de juego para conseguir el token O bien para jugar y subir unas copillas Así que bueno empecemos Muy bien chicos el primer consejo que tendríamos sería el posicionamiento En Shodown es muy importante posicionarse bien Porque bueno puedes tener no muchos elixires Pero al final si estás bien colocado y no tienes a nadie a tu alrededor Y vas viendo como se va cayendo la gente poco a poco No digo campear pero digo estar bien colocado Guardar tu sitio en plan de estar busto a estar busto es mi parte Si viene alguien le zumbo que se vaya a otro lado Ese tipo de cosas estar en una buena posición Hace que pues avances bastante mejor Y que pues no te encuentres con estas situaciones en las que un rival te está desplazando Te encuentras con otro y mueres Entonces es muy importante esto chicos Y lo que os digo aunque no tengáis muchos elixires Cuando al final quedan pocos jugadores Os podéis encontrar con una lucha ya empezada entre dos brawlers Y poder acabar con los dos y llevaros los power cubes Así que esto es bastante importante chicos Muy bien ahora vamos a pasar con otro consejo Este también aplicable a Duo Shodown La mayoría son aplicables a Duo Shodown Pero bueno al final vamos a contar unos trucos Que son solamente pues para esta modalidad Que pues sería mirar la feed chicos Es muy importante parece que no Pero mirar la feed al final nos va a ayudar para ver que brawlers quedan en pie Si se están disputando batallas ahora mismo Porque además de escuchar ruido de otros brawlers Porque encima puedes jugar sin audio Pues así puedes ver que ahora mismo un Dynamite acaba de matar a una Shelly Y que justo pues ese Dynamite es muy probable que tenga baja vida Entonces eso es muy importante para conocer los brawlers que quedan en pie Si queda un león por ejemplo es tener cuidado de vez en cuando Disparar al aire no vaya a ser que te aparezca ahí de repente Y pues también viene muy bien para conocer si hay brawlers que están luchando ahora mismo Para poder enfrentarte a ellos y acabar ganando chicos Muy bien chicos El tercer consejo sería evitar confrontamientos de counter Esto la verdad es que con el tiempo al final vais a ir viendo Si hace falta haré una guía de un poco counters básicos de brawlers Aunque supongo que la mayoría de vosotros ya sabréis más o menos que brawler pues es bueno contra este Este que es de largo alcance si está cerca tuyo pues obviamente vas a poder tú con él Pero si te saca unas distancias y ves que no vas a poder con él Imagínate un Colt y tú vas con una Shelly Pues un Colt obviamente si está a tomar por saco Se te puede acercar a ti y puede atacarte sin que tú la puedas atacar a ella Pues ese tipo de cosas chicos es las que tenéis que ver a la hora de enfrentaros a otro brawler Obviamente si tenéis más elixiris que él pues podéis barajar eso de ir a por él Pero bueno normalmente en situaciones normales evitar unos confrontamientos de counter No vaya a ser que acabéis muerto chicos Muy bien chicos pasamos con las siguientes características que es barajar ir al centro El centro es la verdad bastante peligroso chicos Sabemos que hay grandes recompensas pero también grandes riesgos de quedar en los últimos tops de supervivencia Quedar décimo, quedar noveno Y eso son 7-6 copas cuando ya estás en copillas altas que te apuñalan y la verdad es que te dan bastante rabia perder Entonces bueno depende del brawler con el que vayas pues puedes ir al centro Si estás en mapas como Fistor, Femine, todo o nada creo que se llama el mapa en español Pues ahí tienes que ir con brawlers tanque porque tienes ahí el halo del centro Y en cambio si vas a ir a 1000 lagos por ejemplo que sería Thousand Lakes Ahí tendrías que ir con brawlers con distancia Porque estos serían los brawlers que pues puedan atacar alrededor del lago Donde estaría el centro todo el botín Y ahí lo que os digo que hay que barajar ir al centro Sinceramente no es muy recomendable porque tenéis bastantes soportes Probabilidades de que acabéis muertos Pero bueno al final es una opción más y hay que saber valorarla chicos Muy bien chicos el siguiente tip sería mirar el mapa, conocer el mapa Esto al final os lo voy a decir en la guía de todos los modos de juego que vamos a acabar haciendo Porque la verdad es que es muy importante conocer el mapa para saber que brawlers van bien en él Esto en todo, ahora mismo ya es mucho más fácil, mucho más accesible Le das a la i y ya lo tendrías Pero antes pues no era tan sencillo, habría que acordarse de los nombres y todo el tema Ahora ya ni hace falta Pero bueno chicos ya sabéis que encima en los mapas de showdown se nota bastante Que hay mapas en los que van muy bien los drawers Como podría ser... Uf es que no me acuerdo ahora mismo como se llama Pero vamos chicos al final hay mapas en los que van bien los brawlers de largo alcance Hay mapas en los que van mejor brawlers de corto alcance Y por eso chicos tenéis que conocer el mapa antes de meteros en una partida Y muy bien chicos el último consejo para solo showdown pues sería no empezar peleas Aunque bueno lo que os digo estos son consejos aplicables a todo Porque por lo general aunque ganes la pelea es muy probable que te quedes a corta vida Y pueda llegar un brawler a full vida y os mate Por eso es mejor unirse después a las peleas y no empezarlas Entonces bueno esto es bastante sencillo No quizá no es tanto de sentido común Pero bueno con que os vayáis haciendo a la idea de que no tenéis que ser vosotros los que deis el primer paso Os irá bastante mejor en showdown chicos Y ahora vamos a pasar a un par de tips que tienen que ver con la invencibilidad A la hora de reaparecer en duo showdown El primero pues sería aprovechar esta invencibilidad Si te está roseando un team y veis que está una persona y tienes problemas Ves que quedan 3 segundos de respawn Puedes barajar no irte tanto Quedarte cerquita para que aparezca la pompita Y ahí pues el compañero reaparezca Y tenga la invencibilidad activa Y de esta forma pues poder destrozarle Dado que pues si no te pueden hacer daño Y tu si a ellos y encima llevabas la ulti cargada de antes de morir Pues la verdad es que utilizaríais muy bien esto Y acabaríais bastante beneficiados Y la segunda es contar cuanto tiempo queda mas o menos Esto va mas o menos una cuenta mental Y con que sea mas o menos aproximada Vale de cuanto tiempo le queda al jugador Para reaparecer chicos Si tu has matado a un compañero Y ves que le queda Ves que queda un brawler en pie Pues tienes que ver Cuanto tiempo hace que has matado a ese brawler Para que el otro No reaparezca en tus narices Y haya pasado justo lo que hemos mencionado previamente Entonces bueno chicos Estos son los tips de supervivencia La verdad es muy diferente Habéis estado viendo gameplays de bajas copas Y altas copas Para que veáis radicalmente la diferencia Chicos en bajas copas es bastante sencillo La gente es muy kamikaze Pero cuando va subiendo al revés La gente es super conservadora No quiere nunca dar el primer paso Se crean con generaciones de teams Hay 6 personas juntas a matar al resto de gente Y la verdad es que da mucho asco Y bueno chicos El team es una realidad El campeo es otra realidad Cuando aparece un bull o una shelly ahí Te da una rabia tremenda Por eso siempre chicos Tenéis que checar los arbustos Darle ahí golpes a todos los arbustos Antes de entrar en ellos Eso también es otro tip muy importante Así que bueno Espero mucho que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Y próximamente tendremos más Hasta luego